Carlos González, Grandeliga Venezolano, un gran abrazo a la familia, la verdad, gracias por siempre apoyarme, por reflejar toda mi carrera y pues un gran orgullo, por representarlo a todos ustedes, a todo el país, un gran abrazo. Cuando se acerque mucho, se va a tocar en el primer brazo, no, 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 no a las futuras generaciones de vigor venezolano en esta que además escurre